Las alarmas epidemiológicas se mantienen encendidas. Cuba reportó hoy 1,041 pacientes positivos a COVID-19, segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Así lo informó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. En el día de ayer también se diagnosticó la cifra más elevada de casos autóctonos desde marzo pasado, con 1,030. Es la cifra más alta que hemos tenido, lo cual habla de transmisión. Porque el primero de febrero había fundamentalmente casos importados. Ahora la situación es diferente. Las provincias con mayor número de casos confirmados son La Habana, Pinar del Río, Granma y Sancti Espíritus. El especialista hizo un llamado de atención a las familias cubanas respecto a su responsabilidad en el cuidado de pacientes menores de 20 años. Ayer se diagnosticaron 177 jóvenes, niños con la COVID-19, menores de 20 años de edad. Pero de esos 177, que es lo peor todavía, fue 152 en edades pediátricas, 18 y menos de edad. Y de esos 152, 14 menores de un año, 14 lactantes. Con lo frágil que es un lactante, con lo delicado que es, con lo responsables que somos de no contagiarlo. Porque el lactante no sale, no camina. Lamentablemente, dos personas fallecieron ayer a consecuencia de la enfermedad, para un acumulado de 352. 68 pacientes se encuentran en las salas de terapia intensiva, 27 en estado crítico y 41 graves. Aunque se emitieron 884 altas médicas, el balance es negativo. Le acabamos la participación de todo el pueblo. No todo se lo podemos dejar a las vacunas que con tanta satisfacción, vemos que están en la fase 3 del ensayo clínico, de aquí a que logremos un nivel de inmunidad suficiente para controlar, pues nos pudieran ocasionar muchas personas que adquieran la enfermedad. La actual situación epidemiológica es compleja, pues en los primeros ocho días de marzo se acumulan ya 7.017 casos positivos, con tendencia al incremento. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.